Esta es la original Mega Mezcla con Alex Sensation. Break the house down. Siguelo, bailando, me nena, me encanta la fama y como te mendi. Siguelo, siguelo, rozando, me nena, piel con piel, piel con piel. Oye, con sinceridad. La Mega Mezcla. 860 mujeres gay en la disco. Solo te quiero darle un buen disco. Si se puede darle me disco. Tírame fuerte. Yo no me haría. Se trinca. Se afinca. Entonces brinca. 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 El matatán. Después de la finca. 1, 2, 3, 4 tragos se dio. Ahí fue que la rumba empezó. La nota le subió. La dominaba en el cojón. Siguelo, siguelo, bailando, me nena, me encanta la fama y como te mendi. Siguelo, siguelo, rozando, me nena, piel con piel. Siguelo, siguelo, miguel. Oye, con tik. Gracias por ver el video. 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 Gracias.